Si es verdad, las cartas lo dicen, va a demostrarte realmente cómo se siente esa persona ahora, va a decirte cómo me gustaría que tú entendieras cómo me siento ahora y de verdad que se siente de la patada. Se siente como un zapato, honestamente, y lo que te piden, el consejo que te dan aquí, uno de los consejos es que demuéstrale el alto valor que tienes y el mensaje canalizado para ti es comienza ahora a valorarte. No sabe por qué te está pensando tanto últimamente, pero ha sido eso, el valor que tú le puedas ahora demostrar. Ese diamante en bruto que está en tu corazón no lo había visto, ahora tú se lo muestras y le dices, mira lo que hay aquí, mira lo que hay aquí, y esta persona empieza a valorarte como tiene que ser. Así que vamos a ver, pues, qué nos dicen las cartas. ¿Cómo te le da el tarot gratis? Hola, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos hablan las carticas el día de hoy. Esto es la primera lectura, son tres lecturas que voy a hacer para los solteros, para aquellas personas que ya no esperan nada del pasado, que sienten que ya ese pasado quedó atrás, que no quieren saber absolutamente nada del pasado. Una segunda lectura para la economía, a ver cómo está la cuestión, cómo está la economía para dentro de estos días, a ver qué hay por allí, aquellas personas que están esperando trabajo o cómo está ese dinerito, por qué no llega. Y después, una lectura para aquellas personas que sí están esperando ese pasado y que quieren ver qué es lo que hagan, cómo está pensando esta personita, qué siente, qué piensa. Entonces, empezamos primero con mis queridos y adorados solteros. Aquí empiezo. Ay, 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 ¿qué pasó aquí? No sé, no sé qué pasa aquí. Vamos a ver aquí con esta situación. Aquí veo que hay una atracción. Esto sería la trama con su respectiva carta, digamos, de matización, de matiz. Una persona que quizás para mí, le estoy leyendo a alguien así, ok, disculpa, perdóname, perdóname, pero tú estás esperando que hay para ti, para el futuro, pero tú todavía no has terminado de olvidar ese pasado que está atrás. Entonces, esto fue así, esto estoy entendiendo que hubo quizás una relación un poco, no muy larga que digamos, una relación en la que hubo cierta, hubo, hubo algo allí, pasó algo entre ustedes, pero resulta que eso no duró mucho. Y tú quedaste todavía con ese saborcito, ese saborcito en la boca de que, bueno, me gusta, quisiera más, pero no se pudo dar. Por alguna razón no se pudo dar. Entonces, tú todavía tienes esa atracción por esa persona. Sin embargo, tú quieres ver, tú quieres saber si hay algo nuevo que pueda estar llegando a tu vida. Pero hay una cosa. Por mucho de que haya sido una relación bastante corta entre ustedes, si todavía tienes esa sensación de ese sabor agridulce, amargo o no tan amargo que quedó con esa relación, tú necesitas ya definitivamente salir de esto para que pueda entrar una nueva relación a tu vida. Porque siempre vas a tener esas relaciones, entonces, así como corticas, date unas vacaciones, date un tiempo, date, qué te digo yo, la oportunidad quizás de empezar una nueva relación, pero todo bien, o sea, sin rollo y sin nada que te pueda afectar. Fíjate tú, el consejo que te dan por aquí, tú tienes la llave de tu decisión, eres solamente tú quien tiene esa llave y de la mejor manera para que tú puedas tener una nueva relación limpia, transparente, sin nada, sin vestigios, sin sombras del pasado, es justamente saliendo de esta situación. Date tu tiempo, no estás, yo diría, a lo mejor tú dices, sí, pero ya mi edad no me está, no me está, no me está dejando, o sea, ya está pasando el tiempo y tal. Tienes que tratar de salir de esto primero, trata de mejorarte, trata de salir de esta situación para que luego entonces puedas tener lo que quieras tener. Porque es una atracción que no te va a dejar ni avanzar ni echar para atrás. Estás allí y en el fondo pareciera ser que tú quisieras que esta persona regresara de nuevo. Aunque digas que quieres algo nuevo, pero como fue algo que no fue ni, como digo, no fue ni leche, ni magnesia, ni gimnasia, como dicen, ninguna de las dos cosas. O sea, no había una relación fuerte. Te quedaste con esa sensación. Yo diría que, en todo caso, sí, tienes que tratar de solventar esto, de salir adelante, de darte cuenta que pasaron estas cosas porque tenían que pasar, que esto fue una experiencia, y para ustedes contar. Y sí que te lo está diciendo la reina de bastos. Mira, viene para ti una persona completamente diferente. Te están diciendo que ya, que lo dejes así, que ya dejes esta situación, porque viene para ti algo diferente. Así que no tienes por qué preocuparte. Viene, mira, 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 mira lo que viene aquí. Oye, aparta lo demás. Mira lo que hay acá. Qué maravilla. Alguien que te escribe, a lo mejor te encuentras una relación por internet, una relación por alguna aplicación o algo así, porque aquí se ve mucho de hablar, de escribirse, de comunicarse por teléfono inclusive. Y es una persona completamente solvente. Es una persona que sí que viene ahora a tu vida. Ahora sí. Ahora sí que viene lo que tiene que venir. Así que olvídate ya de ese pasado. Déjalo atrás. Hay posibilidades también, oye bien, te lo digo, de que ese pasado quiera como volver otra vez a querer pisar por ese jardín. Así que eres tú solamente quien tiene la última palabra y eres tú quien le va a dar la oportunidad. Tienes tú la llave de la decisión. Eres tú y solamente tú quien decide. Hay para ti algo diferente. Quizás sea un poquito más adelante, quizás sea un poquito más temprano que tarde, pero tú tienes que tomar tu decisión. Aquí nadie te está diciendo. Suelta ese pasado definitivo o vuelve. No te lo están. Te están diciendo. Tú tienes la llave de tu decisión y eres tú quien decide si sí o si no. Aparentemente pareciera ser que esta persona puede ser que la vuelvas a encontrar en tu camino. Este pasado. Pero también está aquí alguien que pueda estar dándote mejores, sentimentalmente hablando, mejores dividendos. Mira, el universo está trabajando en ello. Oye esto. Mira qué maravilla. Qué bonita esta lectura que quedó para ti. El universo está trabajando en ello. Así que pendiente. Ya sabes, tú puedes esperar ese pasado que venga. Si quieres. Fue algo que quedó inconcluso quizás, pero a lo mejor si por algo se tuvo que ir, verdad? Por algo esto quedó inconcluso. Entonces piensa que puede haber algo mejor en tu vida que puede establecer bases firmes. De acuerdo? Y eso es lo que estoy viendo por acá. El universo está trabajando en ello. Así que ahí te voy dejando para mis queridos solteros. Vamos a ver esta lecturita. Déjame poner acá el consejo, arreglar todo esto, mis carticas. Aquí veo y vamos entonces ahora con lo que es la parte de la economía. Vamos a ver cómo está la economía aquí para ustedes. Vamos entonces a sacar. Mira estas cartas volteadas. ¿Qué hacen ustedes volteadas? Niñas, vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a ver cómo es la economía, el trabajo, cómo está todo, qué tenemos que decirte, qué posibilidades hay. Mira. Yo sé que tú tienes aquí. Creo que le estoy leyendo a alguien que tiene hijos, que verdaderamente tienen soporte familiar, que verdaderamente está dándose cuenta de que sí. Mira. Hay alguien que va a hablarte. Te lo digo. Alguien que va a hablarte con respecto a un trabajo. Aquellas personas que están esperando por un trabajo que ya habían dejado, pero que los están llamando siempre. Aquí está el trabajo de nuevo. Aquí está llegando el trabajo para ti. Sí, señor. Una persona ya mayor, una persona ya grande, con una cierta responsabilidad. Va a venir a hablarte o va a venir a llamarte o va a venir. Y quizás mira, mira, aquí se está viendo de nuevo esa persona mayor buscando de nuevo. Estás empezando, como decir, a sentar esas cuatro bases, esos cuatro pilares, una estabilidad, una estructura, una un control, un foco, una disciplina que viene ahora para ti. Sí, una estabilidad grande. Así que tú no te preocupes si estabas esperando por un nuevo trabajo que llegue a tu vida porque ya no quieres más con ese trabajo que tienes. Entonces, ponle tú, está por llegar alguien, alguien que te llama, una nueva oferta de trabajo, empieza otra vez todo a circular. Aquí se ven los retornos, como decir, si eres una persona que estaba trabajando en algún sitio y ahora quiere, está esperando que le vuelvan a llamar del mismo sitio. Pues efectivamente, para muchos de ustedes hay llamadas de nuevo. Veo cartas muy bien, muy bien aspectadas, ¿sabes? Y al final del camino sale aquí el final de esta espiga, sale en donde estás adquiriendo una gran estabilidad y una estructura, una autoridad y una protección. Alguien que te protege. Quizás sea alguien a lo mejor del más allá que te esté protegiendo, ¿sabes? Así que no te preocupes que no te vas a quedar como quien dice colgado o colgada. No te vas a quedar en la calle. Si tienes preocupaciones porque el dinero no te está rindiendo, no te preocupes que llega, como decir, un salvador. Así que sigue adelante con muchísima, digamos, armonía y muchísima positividad. Pídele a tu ser interno, pero no a través de la, no desde la carencia. Pídele desde la abundancia. Dile gracias por lo que estoy recibiendo. Así todavía no veas nada. Pídele a tu ser interno y da las gracias por lo que estás recibiendo. Y esto es lo que viene para ti. Así que qué bueno. Me gusta mucho esto que está sucediendo acá. Esto está magnífico. Vamos entonces ahora a la parte de el pasado. Vamos a ver la gente que está esperando ahora el pasado. Esta es otra, la otra lectura para aquellas personitas que sí esperan. Quieren saber qué hay con el pasado. Qué onda con el pasado, si realmente hay o no hay esperanzas. Qué piensa esa persona, qué siente, qué viene a decirte, qué te va a decir. Vamos a tener también por ahí un consejo, lo que te dice esa persona, un mensaje canalizado. Ok, de acuerdo. Así que vamos a ver qué cosas me hablan. Voy a trabajar mucho con oráculos y con mensajes. Entonces, vamos a ver aquí. Póngale la fila, pues, oído el tambor ahí. Póngase mosca, pues. Vamos a empezar. ¡Ah, qué maravilla! Esto está muy, pero muy bueno. Sí que te lo digo. Mira esto. Una persona que te habla y te dice... Mira todo lo que te dice esta persona y te habla. Lo que quiere es la trama aquí en sí, es el hecho de que quiere otra vez entrar a ese gran nido de amor, a esas diez copas. Esto va a... O sea, es lo que se quiere. Yo no puedo decir tampoco que sea nada más esa persona. Probablemente tú también quisieras esto. Pero es una persona que tiene ahorita mucha melancolía. Se siente bastante melancólica. Y te dice, me gustaría, desearía que hubieses entendido cómo yo me siento o cómo yo me sentía. ¿Entiendes? Es una persona que le gustaría mucho que tú entendieras cómo esa persona se siente en este momento. Una gran melancolía que tiene esta persona. Así que te lo digo. Vamos a ver aquí. Mira, y la melancolía es definitivamente porque sabe que en el fondo se portó mal. Una persona que tuvo algún desliz por ahí se portó mal. Aquí lo estamos viendo. Esta persona lo reconoce, que se siente mal quizás por lo que hizo. La melancolía le está afectándole bastante. Y todo ese nido de amor tan bonito, ese 10 de copas, se dañó justamente por lo que pudo haber pasado acá. Pero en el fondo es una persona que mentalmente está todavía muy apegada. Ya las cartas lo están diciendo. Ya, ¿qué más te puedo yo decir? Seguimos adelante. Viene esta persona a querer definitivamente, viene, quiere definitivamente pedirte un perdón, pedirte que por favor le des una oportunidad, pedirte quizás que le perdones, suplicar un perdón definitivo. Esto es por ley divina lo que pueda estar llegando acá. Y mira, esta persona está ahorita muy, pero muy clara con lo que quiere. Desearía mucho que tú supieras o entendieras cómo me siento, dice esta persona. Mira, uno, dos, tres, cuatro arcanos mayores salieron aquí de una vez de un solo tajo. Vamos a decirlo así. ¿Qué otra cosa te dice esta persona? Veamos, mira lo que te dice, perdóname. Te pide que por favor le perdones. Que no sabes tú cómo esa persona se siente. Y me gustaría mucho que supieras cómo me siento, te dice. Una gran melancolía. Aquí hay un arrepentimiento de todas, todas. El arrepentimiento es fulminante. El arrepentimiento es concreto. El arrepentimiento es súper confirmado lo que hay acá. Mira cómo se siente esta persona con esas cargas que tiene. Y diciendo, y te lo viene a decir, que ha tenido mucho orgullo. Sí, ha sido una persona muy orgullosa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cartas de arcanos mayores. Una persona que su orgullo quizás rompió también la relación. Su orgullo, su forma de ser, su manera de hablar, su manera de expresarse. Expresarse, qué sé yo, cuántas cosas más pudieron haber pasado aquí. Nunca me imaginé que fueras tan difícil de olvidar. Nada que te olvido, dice aquí esta persona, ¿sabes? Así que eso y muchas cosas más. Quizás a lo mejor dentro de todo, como siempre digo, se van con la ilusión quizás de olvidar, pero resulta que todo le sale como decir completamente al revés. Mira, es alguien, y te lo dicen aquí como resultado final, es una persona que sí se va a desbloquear. En lo que se desbloquee completamente, esta persona actúa. Y aquí sale la carta, el cuatro de pentáculos, diciendo, si yo vuelvo a tenerte, no me daré el lujo de volverte a perder. Sí que te lo digo. ¿Qué pudo haber pasado aquí? Tantas cosas que pudieron pasar. Y sí, aquí sale como consejo o advertencia que esta persona sí que viene a buscarte, a celebrar de nuevo esta relación, a querer entrar de nuevo en la relación contigo, que verdaderamente necesita, nunca se imaginó, pues, que tú, que fuera tan difícil olvidar, que probablemente un malentendido, probablemente aquí las cosas no se hablaron bien en el momento preciso, que aquí quizás a lo mejor tú estás pensando que esta persona no te quería, todo lo contrario, ahora siente y desea que tú entiendas cómo se siente esta persona en este momento. Entonces, ahí yo te voy dejando, pues, como te explico, esas son las cosas que vienen ahora, esas son las situaciones en que estamos ahora. Es una persona que si viene con sus cargas muy pesadas, viene a pedirte, por favor, que le des una nueva oportunidad. ¿Y todo por qué? Una nueva oportunidad porque esta persona todavía está como muy apegada mentalmente, está muy apegada a ti. No hace sino recordarte, tiene una gran melancolía, te pide que le perdones, nunca se imaginó que fueras tan difícil de olvidar. Luego pasa también que esta persona ya concretamente dice o te lo dice a ti, no te voy a volver a dejar perder, no, esto no se va a volver a repetir, esto lo he pensado y me he dado cuenta que sin ti o fuera de tu vida no me siento bien, tengo una gran melancolía, es cierto que me porté mal, lo dice, lo piensa, me porté muy mal, pero la justicia divina hizo su trabajo. Es como que si ya esta persona sabe que ese trabajo ya está hecho, ¿ok? Que ya la justicia divina ya actuó. Vamos a ver aquí un mensaje, un consejo para ti. Mira, oye lo que te dicen, mira este mensaje tan importante que viene para ti. Demuéstrale el alto valor que tienes. Demuéstrale ese alto valor que tienes para que esta persona definitivamente entienda lo que ha perdido. De esa manera, al tú demostrarle el diamante que tú eras, esa persona va a entender el diamante tan extraordinario y tan valioso que perdió. Así que ahí te voy dejando pues con esa lectura. Ah, me faltó el mensajito canalizado. Oh, la, la. Vamos a ver este. Y dice lo siguiente. Comienza ahora a valorar todo. Date cuenta hablando de valores. No sabe por qué te está pensando tanto últimamente. Sí que te lo digo. Esto de que regresa, regresa. Esto de que hay una vuelta, hay una vuelta. Tú de esto no te puedas, no lo puedas poner en duda. Claro, recuerda, yo estoy hablándole a quien le pueda resonar. A no todo el mundo le va a resonar. Lamentablemente. Así que ahí te dejo pues con esa lectura. No sin antes pedirte por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like. Y esto fue una lectura de oráculos, de mensajes con las cartas. Nos estamos viendo. Un besito. Bye, bye.